¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. La verdad es que hace muchísimo ya que no grabo. En el vídeo de hoy voy a contaros algunos descubrimientos de cosas, sobre todo de belleza, que me han gustado mucho en los últimos meses. También os voy a enseñar, bueno más bien, os voy a decir una serie que he visto últimamente que al final me ha gustado y me apetece hablar sobre ella y bueno, alguna cosilla de moda y algo así, pero sobre todo ya os adelanto que son cosas de belleza. Y nada más, dicho esto, vamos con el vídeo. Durante este último mes, mes y medio, he descubierto la marca Nuxe. Nunca antes había probado nada de Nuxe. Es una marca de farmacia, muy conocida por su aceite multifunciones que enseguida os voy a enseñar. Y me he hecho con varios productos de esta marca que me han gustado muchísimo. Así que ya os adelanto que lo primero que os voy a enseñar son los productos que he comprado de Nuxe. Creo que valen mucho la pena y os los quiero recomendar todos. El primer producto y su más conocido es el aceite. Es un aceite multifunción, lo podemos utilizar para el cuerpo, lo podemos utilizar para la cara, para las puntas del pelo, como mascarilla en el pelo, mezclado con nuestra crema hidratante para que sea pues mucho más nutritiva. En concreto no es un único aceite, sino que es una mezcla de 7 aceites y es por eso por lo que tiene tantas propiedades. Además de que huele muy muy bien. A mí el olor al que más me recuerda es como a vainilla. Si os gustan este tipo de olores así cálidos y tal, ya me entendéis, pues estoy segura de que os va a gustar este olor. Me parece muy muy especial. ¿Qué tiene de particular además este aceite? Este es el tamaño pequeño, hay un envase más grande, pero bueno, yo coge el pequeño para probar. Y es que tiene un pulverizador y esto a mí me encanta. Nunca había tenido un aceite con pulverizador y me parece realmente maravilloso para personas como yo que tiendo a poner mucha cantidad siempre de todo tipo de productos y sobre todo en aceites y cuando es en el pelo me pongo demasiado, entonces como tengo el pelo fino se me engrasa mucho y se me queda fatal. Entonces el pulverizador hace por una parte que no te pases y que también el producto dure mucho más. Tengo que deciros que el aceite tiene un acabado seco, te lo pones en la piel, te lo extiendes y enseguida se seca. Te puedes vestir si quieres aplicarlo por la mañana sin ningún tipo de problema, cosa que también es muy positiva para mí porque no me gusta ir con la sensación de estar pringada, sobre todo si te lo pones por las mañanas o durante el día, si es por la noche me da un poco más igual, pero durante el día agradezco que no se quede pegajoso. También deciros por si os interesa que existe una versión con una especie de purpurina, como un acabado así nacarado que pues lo podéis utilizar para el escote, para las piernas, los brazos en verano, no sé, para que la piel se quede como mucho más bonita pero sí que os digo que es un efecto llamativo, que a lo mejor para todos los días pues no es lo que más estamos buscando. Os dejaré en la caja de descripción del vídeo todos los links a todos los productos que puedan tener link por si os interesa pero bueno, creo que este el precio rondaba unos 20 euros o así aproximadamente. Otro producto de Nuxe y posiblemente el que más me ha llamado la atención de los que he probado este último mes, mes y medio como os decía es esta mascarilla de la línea de Bioboté o bueno como se pronuncie porque la verdad yo con el francés pues no voy muy bien es una mascarilla detoxificante y os puedo asegurar que me sorprendió muchísimo al probarla en la mano porque notas como la piel queda completamente limpia y suave. No puedo explicarlo, no puedo enseñaros que tal es la sensación pero realmente me parece una muy 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 buena mascarilla y hacía mucho tiempo que no probaba una mascarilla con la que veía unos efectos tan sorprendentes al momento. Os cuento un poco. Es una mascarilla que tiene un montón de productos naturales, en concreto lo tengo aquí anotado. Es un 99,3% de ingredientes naturales y tengo también concretamente lo que tiene. Tiene extracto de hojas de mirto, agua celular de naranja, aceite de sésamo y aceites esenciales de naranja, limón y mandarina. El olor es completamente cítrico, muy muy refrescante. Yo creo que puede gustar a todo el mundo el olor a no ser que especialmente a alguien pues le moleste ese tipo de olor así pues naranja, mandarina y tal pero es muy 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 fresquita. Es un poquito peculiar, la voy a abrir para que la veáis. Ahí estáis viendo la pinta que tiene. Entonces, ¿cómo funciona esta mascarilla? Pues muy fácil. Te pones una capa bastante grosecita, eso sí, me da la sensación de que el bote no va a durar demasiado y el precio pues son unos 20 euros, no es muy barata. Te pones una capa gruesa en la piel, la dejas 10 minutos, únicamente 10 minutos. Una gran ventaja también para mí porque me parece ideal para podértela poner incluso por la mañana mientras desayunas y tal y después te la quitas porque es que de verdad que notas la piel nueva después de quitarte esta mascarilla y que solo tengas que dejarla 10 minutos hace que sea muy fácil de utilizar y que te veas la piel mucho mejor en cualquier momento. Pero bueno, te la dejas los 10 minutos, después de esos 10 minutos la masajeas bien en tu piel y ese gel pasa a transformarse en una especie de aceite más bien y después la tienes que aclarar con agua y al contacto con el agua ese aceite se convierte en una especie de leche, como una... las sensaciones como una leche desmaquillante. Tiene como esas tres fases, parece un poco lioso pero en realidad cuando te la pones y lo haces no tiene ningún misterio. Las sensaciones de completa limpieza, de cero grasa, de luminosidad, de suavidad, no me puede gustar más, de verdad, tenéis que probar esta mascarilla, tengáis el tipo de piel que tengáis. El siguiente producto de Nuxe que he incluido en mi rutina es este producto de aquí y es un bálsamo reparador. Este me recuerda un montón al Lemon y Flutter de Lash porque es como una manteca que sirve para aplicar en todo el cuerpo, en zonas secas, zonas agrietadas, zonas como un poco estropeadas, como los talones por ejemplo. Yo lo he utilizado para talones porque no sé si os pasa que cuando se os hace alguna ampolla, que a mí me salen bastantes, después se queda la zona como súper rugosa, muy engrosada, no sé, muy mal, muy fea, muy desagradable por lo menos para mí. Y esto me ha ayudado un montón a reparar la piel de esa zona. Y sobre todo para lo que más lo estoy utilizando es para las cutículas porque pues se me seca mucho, se me pone muy fea las zonas estas de los dedos y es para lo que más me lo estoy poniendo. No tiene un olor particularmente bueno, huele como a cera, no sé, no tiene un olor que digas, buah, que bien huele, es maravilloso, no. Pero realmente me parece un producto muy 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 bueno y que tiene al final un montón de usos para codos, para rodillas, para cualquier zona seca, me parece que es ideal. Eso sí, es un tuosito, si a lo mejor os lo queréis poner, yo que sé, en las manos por la mañana, pues no esperéis ponerlo y que enseguida tu piel lo absorbe porque no, se queda realmente ahí. Es más un producto para tener en casa, para ponértelo por las noches o cuando directamente no vas a salir. Lo que tiene también es una mezcla de aceites, por lo que ayuda mucho a reparar lo que es la zona, a que se quede mucho menos tirante cuando hay mucha sequedad. Lo típico también de las aletas de la nariz en los resfriados, ese tipo de cosas. Creo que ya sabéis de qué van ese tipo de productos y me está gustando un montón. Otro producto que para mí ha sido un gran, gran, gran descubrimiento es este spray de Pixi. Concretamente se llama Glow Mist y es uno de los sprays de este estilo que tiene la marca Pixi. ¿Por qué me está gustando mucho? Pues porque es un spray hidratante. ¿Y qué me pasa a mí en la piel? Pues que como estoy utilizando tratamientos antiacné, que ya os lo voy a contar todo en el próximo vídeo, aunque bueno, hoy os voy a enseñar una cremita. Lo cierto es que sí, tengo acné, tengo que tratarlo, pero mi piel tampoco es tan tan grasa. Entonces muchas veces la base de maquillaje se me queda como muy acartonada, como muy apagada, no sé. Y me aplico este spray por encima y hace que quede como con un efecto mucho más glow, mucho más saludable, mucho más fresco, por llamarlo así. Y me está gustando un montón. Esto básicamente es una mezcla de aceites, concretamente son 13 aceites esenciales, que la verdad es que son muchísimos. Pero lo que dice que lleva principalmente es própolis y aceite de argan. Ya sabéis que el aceite de argan es muy hidratante y que el própolis pues es antiséptico, que ayuda a pues a evitar que proliferen las bacterias y todo este tipo de cosas. Se puede utilizar encima del maquillaje, se puede utilizar antes del maquillaje o se puede utilizar simplemente en cualquier momento del día para hidratar tu piel si la notas tirante o incómoda o con cualquier problema de este estilo. Tenía yo un poco de miedo de que me engrasase demasiado, pero al final la verdad es que no. Y estoy muy muy contenta, aunque sí que es cierto que creo que para una piel grasa igual no os gusta mucho el acabado final tan como glow. Y ahí lo estáis viendo pues un poquito más de cerca. Si os interesa Pixi, tendréis Pixi en la web de Sephora por ejemplo y bueno también en otras webs de Reino Unido y otros países. Ahora vamos con un producto para pelo. Yo creo que hace mucho que no os enseño ningún producto para el pelo porque no había utilizado nada nuevo o sí, nada nuevo que me gustase mucho últimamente, que realmente estuviese convencida con el resultado que me estaba dando. Pero he comprado un producto que realmente ya utilicé hace años y me he vuelto a enamorar de él. Es el Unique One de Revlon en la versión de Flor de Loto. El olor es mucho más floral que el original, pero bueno el original también me gusta mucho y luego también hay uno de Coco que también me gusta. ¿Por qué he vuelto a este producto y por qué me gusta tanto? Bien, mi pelo es fino, se me cae muchísimo, tengo problemas en el cuero cabelludo entonces pues son cosas que no facilitan que mi pelo esté del todo bien, por llamarlo así. Entonces al tener el pelo tan fino, muchísimos aceites me lo dejan demasiado, como demasiado graso al final. Me resulta muy complicado utilizar aceites porque como os comentaba antes tiendo siempre a ponerme demasiada cantidad, más de la que debo. Porque muchas veces me lo aplico rápido, porque no me doy cuenta, porque doy toda la dosificación y es demasiado para mi pelo, en fin, cosas varias. Entonces este spray por una parte no es aceite, es como una especie de cremita y eso hace que no sea tan graso. Y después aparte de eso pues tiene un montón de beneficios. Te ayuda a hidratar el pelo, te ayuda a desenredarlo, te ayuda a proteger las puntas de que estén más abiertas. También funciona como protector del calor y me resulta mucho más fácil de aplicar porque aunque me ponga más cantidad, incluso puedo ponérmelo si quiero dos veces al día, no me deja el pelo tan graso como un aceite. Y esto pues la verdad es que yo lo necesito. Porque mi pelo es rizado, se me encrespa muchísimo y muchas veces pues a mediodía o así necesito aplicarme algún tipo de producto para controlar un poco o por lo menos lo que es el encrespamiento. Que como ya os decía en un vídeo anterior, no tengo ningún producto milagroso para el encrespamiento. Es cierto que cosas como esto pues me ayudan un poquito, me ayudan más a definir el rizo y ese tipo de cosas, pero no lo controlan al 100%. Si queréis un producto que se hidrate, os ayude a desenredar y que no sea muy muy graso, yo desde luego este os lo recomiendo. Hablemos de mi crema para el tratamiento de acné. No quería por una parte incluirla en este vídeo porque voy a hacer un vídeo específico que de hecho va a ser el siguiente vídeo. Pero aún así es que tampoco podía no meter la crema en este vídeo siendo de favoritos porque es que ha sido para mí la crema milagro de los últimos 2-3 meses. Y es concretamente la Effaclar Duo de la Roche-Posay. Como sabéis he estado compartiendo por Instagram con vosotras y vosotros algunas cremas que he ido utilizando, productos varios que he ido probando. Me volvió a aparecer el acné más o menos en abril, hace pues varios meses ya, como 6 meses. Bueno, tampoco quiero extenderme en eso mucho porque lo explicaré mejor en el vídeo. Entonces empecé a probar varias cremas, varias cosas y sin duda esto es lo que más me ha mejorado el acné. De hecho ahora mismo no tengo ningún grano, tengo marquitas, tengo algunas rojeces todavía del acné, pero no tengo ningún grano tal cual y en serio es gracias a esta crema. Dice que el efecto se nota a partir de la primera semana y realmente yo creo que sí. Desde muy muy pronto notas la mejoría en lo que son tus granitos, las rojeces. Entonces me atrevería a decir que te la pones por la noche y por la mañana, lo que es la zona roja de los granos está mucho más reducida. Por lo menos en mi caso, a mí es que me ha ido genial, genial. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta crema? Pues esta crema lo que hace es, por una parte, bajar la inflamación de lo que son tus granitos, evitar que proliferen las bacterias y regular un poco la... Como esa rugosidad de la piel y la renovación de la piel para que todo lo que envuelve el acné en general pues vaya mejorando y tus granos se reduzcan. Cada piel es un mundo, puede irme bien a mí y no irte bien a ti o que tu problema de aire sea mucho más grave y obviamente no se solucione con una crema. Eso ya pues depende del caso, tenéis que ir al dermatólogo para tratar bien vuestro caso. Pero si no tenéis nada demasiado exagerado ni demasiado grave, yo le daría una oportunidad a esta crema porque en serio que estaba utilizando otra y esta ha sido mi salvación. De verdad. Vale, y ahora vamos a pasar a otras cosas un poquito más random. Lo primero, me contactaron de la marca de Colvin para mandarme un ramo de flores y es que tenía que sacarlo también en este vídeo. Yo lo he enseñado en Instagram, pero tenía que enseñarlo porque me parece precioso y porque los ramos que tienen en esa web son realmente maravillosos. Muy, 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 muy bonitos. Lo tengo aquí... ¡Uy! Lo tengo más o menos una semana y algunos días. Y la verdad es que está aguantando muy, muy bien. El mío es el ramo New York y es de la colección de otoño. Es que es precioso, me encantan los colores. Es que me encanta, no puedo... O sea, ¿para qué especificar? Me gusta el ramo entero, me parece muy, muy, muy bonito. Y os juro que es que todos los que tienen en la web os van a gustar. Porque, no sé, están hechos con mucho estilo, con mucho gusto, por lo menos para mí. Y... ¡Uy! Que se me engancha. Y para hacer algún regalo o para vosotras, para vuestra casa o así, pues me parece que es un servicio muy, muy bueno. Me llegó enseguida a casa perfectamente embalado. No sé, me ha gustado mucho el servicio, sinceramente. También tienen la opción de suscribirte para que te envíen un ramo cada X tiempo, cada semana, cada dos, cada mes, cada lo que tú quieras. Sería maravilloso. No voy a... no voy a hacer una suscripción porque al final, pues, obviamente es un gasto. Pero ya os digo que voy a comprar más ramos de flores en esta web porque creo que vale la pena. Además me dieron un código de descuento que es al 90CB, lo dejo por la pantalla por si alguna queréis hacer ahora mismo algún regalo o algo así. Pues ahí tenéis el código de descuento por si lo queréis que va a estar activo hasta final de noviembre. Otro favorito que tampoco podía obviar es un bolso. Es este bolso de aquí. Es un bolso de la marca Longchamp o como se pronuncie, no sé, de los de nylon. Tienen otros y otros materiales. Este es de nylon. ¿Por qué es un favorito? Pues porque os cuento. Fui a París hace relativamente poco y estaba buscando un bolso que no pesase absolutamente nada. Donde poder poner muchas cosas, incluida la cámara de fotos que es bastante grande. Porque en los últimos viajes llevaba bolsos que ya el bolso de por si pesaba mucho. Y al empezar a meter la cámara y todo, me podía morir todo el día con el bolso en el hombro. De verdad. Hace muchos años ya utilicé un bolso de este estilo, pero más pequeño. Este es el tamaño grande. Y me gustó bastante y pensé en este como una opción. Y realmente me ha parecido una opción súper, súper cómoda. Ahora lo utilizo mucho. Y creo que ha sido una compra muy buena para mis necesidades. Por lo menos en el momento de lo que yo estaba buscando. Eso sí, tengo que deciros una cosa. Este tipo de bolso tiene una pega. Por lo menos la única pega que yo le veo. Es que estas puntitas de aquí, vale, si lo vais dejando por el suelo o así como yo, con el tiempo se van pelando, pelando y al final tienden a agujerearse. Obviamente esto pues es una tela o, sí, es una tela y pues se agujerea. Sí, no es un plástico grueso, ni piel, ni nada así. Entonces pues tened un poquito de cuidado con eso para que el bolso os dure más. Porque sí, la verdad que tampoco son muy baratos estos bolsos. Y bueno, por si me preguntáis, ya os digo que el tamaño es el más grande y hasta un portátil te cabe dentro sin ningún problema. Para ir a la universidad, para viajar o así, súper cómodo. Otro favorito, y tampoco podía no meterlo en este vídeo porque estoy obsesionada, es esta americana blazer que llevo ahora mismo. Me voy a levantar para enseñarosla un poquito mejor. Es así, pues ya veis, a cuadros en tonos de marrón. Ya os la he enseñado también en Instagram Stories. Y bueno, es una americana de la marca And Other Stories, que es una marca que conocí desde hace un montón, pero que nunca había comprado nada, ni tampoco había pasado por la tienda de Madrid. Que, no sé, podría haber ido en cualquier momento, pero nunca había entrado, no sé por qué. Lo que pasa al final, digo, tengo que ir, tengo que ir y al final nunca voy. Estaba buscando algún blazer más para el otoño, un poquito más gordito, es bastante gordito, los que tengo son muy muy finos. Y lo cierto es que no quería más marrón, pero cuando la vi y me la probé, me gustó un montón y me compré esta. Sí que es cierto que no son blazers de los más baratos del mundo, la compartí en 21 Buttons, podéis ir ahí si queréis ver el link concreto de la web y todo. Pero me parece que son de muy buena calidad, me encanta cómo sienta, me encanta lo firme que es, lo gordita. Y al final, a pesar de que el estampado no es lo que buscaba, me parece muy fácil de combinar. Y como ya os comenté que estaba ahora incluyendo más prendas entre los marrones y así en mi armario, pues creo que es ideal, no sé. Y por cierto, la tienda de Madrid me encantó, me pareció fantástica y creo que se va a convertir en una de mis tiendas favoritas ahora mismo. Y por último, serie. Últimamente no sé qué me pasa, que me cuesta un montón engancharme a las series. Y necesito series que me enganchen muchísimo de eso, que quieres ver capítulos a todas horas. ¿Sabéis lo que digo? Pero bueno, no lo he conseguido. Pero sí que es cierto que durante el viaje a París vi la serie esta de Elite, que aunque no me parece una serie buenísima y que tenía un montón de prejuicios respecto a ella, al final me ha entretenido y si hacen segunda temporada os digo que la veré. Vamos a ver, os cuento un poco sobre la serie. Es una serie que en principio es una temática muy juvenil, yo me esperaba la típica serie esta de instituto, no sé, por el trailer y así, por lo que vi, que tampoco fue mucho, pero por lo que vi así, me daba la sensación que era algo tipo Rebelde Güey y todas estas cosas, que por cierto yo vi Rebelde Güey en su momento y algo de Rebelde de las dos versiones. Y esperaba algo así, por ver a los chicos así con tanto uniforme y tanta cosa, pues pensé, pues ya es la típica serie de instituto pijo, tal y cual. Y bueno, es un poco así, pero no. Es española, cosa que también está bastante bien ir viendo series españolas de vez en cuando. Y bueno, también me llamó la atención que una de las actrices es Tana Paola, que es una niña, bueno, chica, a la que yo conocí de niña por alguna telenovela que ella hacía y no sé, me pareció curioso que apareciese en esta serie. La serie en sí se basa en que unos chicos de una clase un poco más baja entran a ir a clase a un instituto súper, súper pijo por unas circunstancias que se dan, ¿vale? Durante toda la serie hay una muerte que no se sabe muy bien qué es lo que pasa, quién ha muerto, ni absolutamente nada y todo está relacionado con eso. Durante toda la serie te van contando la historia con imágenes de lo que pasa en el futuro de esa muerte. Y pues todo gira un poco ahí y en general creo que engancha bastante el pensar quién ha sido, qué habrá pasado, cómo es posible, no sé. Aunque no me parece una serie muy, muy buena ni por las interpretaciones, ni por nada en particular, pues creo que al final esa trama te ayuda a engancharte y a que sea entretenida y que la quieras acabar de ver. Vamos, que os diga que veré la siguiente temporada, si hacen una segunda temporada, creo que es la mejor muestra de que al final pues puedo considerar que la serie me ha gustado. Dejadme en los comentarios si habéis visto la serie y qué es lo que pensáis de ella. Pues nada más, estos son todos los favoritos que quería compartir con vosotros. Espero que os haya descubierto alguna cosa nueva que os pueda interesar, que os pueda gustar, no sé. Yo con ese tipo de vídeos siempre acabo sacando alguna idea, algún producto nuevo que quiero probar, alguna serie que quiero ver o cosas así. Os dejo en la pantalla y en la caja de descripción del vídeo mi Instagram por si me queréis seguir por allí porque pues siempre es un contacto mucho más rápido y mucho más frecuente que por aquí por YouTube. Y nada más, que os mando un besazo enorme y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.